Como enmarcar la emoción, vamos a estar hablando de esto de la administración estratégica para el desarrollo territorial. Y básicamente, más allá de que haya sido una inquietud, digamos, que ustedes plantearon, una gran parte de ustedes plantearon en estos seminarios que hicimos durante el año pasado, que decía Pablo, para nosotros, digamos, esta es una herramienta súper pertinente para enfrentar los dos grandes desafíos de los municipios. Y por eso, entonces, hoy quiero compartir este medio. A ver, digamos, en esto podemos resumir varios de los desafíos de los municipios, pero esto es tener, junto a este primer gobierno, por primera vez, digamos, de forma instalada por ley, con un gran territorio, y esto permite considerar, digamos, a los territorios, las especificidades territoriales, ¿no? Digamos, abandonar modelos sectoriales, verticales, donde la comunicación viene desde el centro, para empezar a considerar, bueno, qué está pasando en los territorios, en los municipios y en los municipios. Entonces, los desafíos son, justamente, eso es una oportunidad, porque pensamos territorios, pero implica el desafío de mirar en realidad el territorio, y en directo, bueno, eso que decíamos. No nos podemos pensar en el territorio, vamos a pensar lo económico, después pensamos lo ambiental, después pensamos lo social, porque desde un territorio, claramente, eso se ve que está interrelacionando, ¿no? Una dimensión afecta a la otra, digamos, más inmediatamente. Entonces, es necesario pensar en los territorios de esta forma, o sea, lograr eficiencia económica, lograr vida social, que sea, digamos, de sustentables ambientales, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos? Entonces, cuando llegamos a la integridad del territorio, nosotros tenemos que pensar, que esto lo sabe claramente, que para gobernar, para gestionar el municipio, tienen que interactuar con una multiplicidad de actores, ¿no? En el territorio, lo podemos pensar como un... Pero en el territorio se construye socialmente, pero no lo construye un actor, depende de múltiples actores de los diferentes dos, la lógica global, que afecta a los territorios locales, lo que pasa en el territorio nacional, o sea, en los estados centrales también afecta y construye un territorio a nivel departamental y a nivel local. Y cuando decimos, en el medio local, hacemos referencia a los actores políticos, a los sectores económicos y a los sectores sociales, con la su organización. Todos estos territorios actores tienen parte de nuestra construcción del territorio. Y muchas veces, no, se encuentran en el territorio de sintonía, pero muchas otras también en conflicto y en oposición. Por tanto, desafíos a figurar y generar ciberias de especulación. La cantidad de posiciones de los problemas es que cada vez más la política se ha gestado y debe generar soluciones para una gran cantidad de elementos. Son temas que antes se han pensado, y son parte de la agenda que hay que cumplir. Y complejos. O sea, los problemas son complejos y, como decíamos, requieren que la vida de los recursos limitados. Teníamos acá el principal desafío, o sea, tenemos que hacer todo esto, considerar el territorio de aporte integral, negociar con muchos sectores, pero a su vez, con recursos limitados. Por lo tanto, lo que se desprende de este pequeño racón es la necesidad esmeriosa de encontrar esto, la perspectiva de gobiernos multidivelos. Esto es un desafío de los municipios, pero es un desafío de todos los otros sectores. Hoy en día, es claro que el buen gobierno, no sé qué se habla tanto, el buen gobierno, pasa por generar gobernanza territorial, que es desocerar redes. Hoy no se puede gobernar solo, sino que es necesario tender cuentos. Tener cuentos con quiénes? Con el gobierno central, con el gobierno central, con el gobierno central y con la ciudadanía. ¿No es así? Fundamentalmente, lo que nosotros decíamos sobre la certificación estratégica, ¿para qué nos puede servir? Nos puede servir no solo para proyectar el territorio hasta el futuro, sino para mejorar la relación con la ciudadanía, con la ciudadanía y para articular la conectividad de la humanidad. Entonces, básicamente lo que debemos centrar es los hombres aquí. Nosotros le decíamos así, y el primero, entonces, es pasar de la apatía ciudadana al interés ciudadano. En esto, como ustedes hablan, reconoció ya un camino, pero partimos, digamos, de una situación bastante adversa, con la aprobación y la primera votación municipal. Adversidad que no se manifestó igual que en todos los territorios. Pero ahí tenemos algunos datos. Primero que las elecciones municipales se diferenciaron claramente de la tendencia histórica de nuestro país en cuanto a la votación nacional y departamental. Nuestro porcentaje de votos en blanco y anulados históricamente se extienden en alrededor del 3%. ¿Qué tuvimos en las elecciones municipales? Un 50% si sumamos el voto en blanco y los anulados. En este video, un 64% en ese porcentaje. Pero después, como les decíamos, podemos hacer lo que decíamos, hay autores, que es un anulado de Cargarello, que es el Instituto de Ciencia Política y la Universidad de la República, lo que hicimos, lo que estudiamos datos, se dividieron en tres grandes grupos en los departamentos. Los departamentos fueron poblados que a su vez instalaron menos municipios, fueron los que tuvieron menos abstenciones en el sentido de los votos en blanco y anulados. Entre el 8 y el 20%. Después tenemos un segundo tipo de departamentos, que son los departamentos intermedios, el de Los Altos, la subborracha, la colombia, el de San Juan, el de los 30 y el de los votos en blanco y anulados. Quieren integrar un poco más de los municipios que los de los municipios anteriores, que son más poblados. Y por último tenemos los más poblados del país, más urbanizados y con mayor PBI, que tuvieron más de 35% de este tipo de grupos. Unas veces los Pontevedo, Cámenes, Cámenes y Magdalena. ¿Cuáles son las explicaciones? Como ustedes, en la que dicen ustedes, ¿cuál es la explicación que le dan a estos porcentajes? ¿Cuál es la primera que se propone? No, primero una pregunta. Sí. Porque, a ver, el consentaje que está tomado sobre el... de los votos en blanco y anulados, sobre los amiguitados a votar la intendencia o a votar la intendencia. ¿Sobre los amiguitados a votar? No, porque hay una diferencia. Sí, es muy grande. Los departamentos han principalizado al 100% y el 100% de los electores eligen intendencia y el piso. Y hay departamentos que hay márgenes del 30 al 40% que no llegan a un municipio porque no lo tienen. Entonces, el ausentismo, el voto en blanco, eso incluye directamente, por hacer acá la pregunta. Digo, digo que yo, si nada, esto no trabajé con un tema de análisis y de balance. Y ahí sí, esa gran diferencia es grande. No me trae, no me ha podido ganar ni me ha ganado. Vienen el 100% de sus electores municipalizados. No pasan un único en Sanco ni con Paysandú, en Río Negro, donde no está el 100% del electorado con condiciones de vivir en el municipio como en los días. Ofermentando, en el caso de Sanco, que viven 100.000 personas en la ciudad y cuatro monos fuera de la ciudad, los números tienen que ser sobre las instituciones de esos lugares. No puede incluir Sanco porque Sanco tiene 100.000 habitantes y no tiene municipios. Entonces, me da la duda sobre él. Estos son sobre elecciones municipales. Pero también... Bueno, no, los datos de ellos los presentan como elecciones municipales. Pero me parece que está buena la duda, me parece que abre una duda. Bueno, si lo más allá de eso, ese tema estadístico que vamos a ver cómo se toma, sí es cierto que supera largamente la administración histórica de los tribunales y anulados. Eso está fuera de discusión. Y yo creo que no hubo una divulgación por el momento que se aprobó la ley cuando son las elecciones o hubo un desarrollo que puede ser en la población que se activara por lo que también tiene que es un partido campaña. Campaña en contra y que lo hubo una solución. Campaña en contra. Yo creo que claramente, por un lado, la ley se hizo muy desde arriba con escasa expectativa de parte de la población llevando al país a una nueva institucionalidad que va en contra de toda la tradición del país. Después de arriba militar y civilista de distintos partidos, todos fueron un país centralista. Están voladas. Entonces, esta cosa es demasiado nueva, demasiado reconocida, y yo diría, todavía hoy sigue siendo parte de la población. Bien, a ver, estos datos, digamos, que toman a los... ellos representan como la elección municipal. Podemos chequear o de todo el mundo igual para el país. Un elemento también que concluye es que no se puede votar a distintos partidos. Entonces, yo, si yo era la que quiera votar a la nueva alcance, le gusta a otro interés de los partidos, votar. ¿Vos votaba solo en la calle o votaba solo en la calle? ¿Vos votaba acá? ¿Vos votar? 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 A tal cual, tenemos que, digamos, diversas, uno puede enfatizar una u otra, pero, básicamente, no hubo una instalación en la población, ¿no? Digamos que se aprobó la ley a los poquitos meses cuando hubo que votar. Hubo una discusión más que nada política, pero no tanto a la ley de la ciudadanía. No se podía hacer el voto cruzado, por lo tanto, si a uno no le satisfacían sus propios candidatos, es improbable que haya realizado la elección del presidente. Tenemos que ver. Yo creo que hubiera sido tan peligroso la guerra de los participadores cuando ni siquiera el sistema político ambiente, lo votó, y lo constituyó y lo que no estaba teniendo claro para qué se estaba haciendo y cómo se estaba haciendo. Digo, la confusión que bajaba y que sigue hoy y estamos discutiendo cómo vamos a mejorar la ley, cuáles son los cometidos de los municipios. Entonces, la gente no sabía qué era lo que estaba gustando, pero hubiera sido realmente un milagro que hubiera habido una participación y un compromiso porque el mensaje pasó más allá de que está bueno de que finalmente se ha instalado. Fue tan mal como se llegó que la lógica es que está o no es que hubiera sido mucho que bueno. A ver, parece que si intentaran entender en serio esto, un elemento a explorar sería qué pasó en los lugares donde hace 20, 30, 40 años que la gente vota municipio. Y tengo información con ustedes, respecto a la tendencia, es un país tan central, es un país en donde las opiniones en los dos aspectos son tan generales que yo me sorprendí cuando miré los datos al cabo donde diría que la gente efectivamente ganó una competencia muy interesante, por lo menos a la gente frente a la competencia y votó igual que el resto, votó igual que lo teníamos. Entonces, eso es un dato sociológico que me parece que hay que valorarlo. La tendencia fue igual en todos lados. Hay que corregir cómo se analiza con consuelos de 100.000 personas votando solo intendentes porque las manos la dos, pero yo les aseguro que está lo mismo en todo. No fue un problema de información y de desinformación. Se instaló profundamente que eso no era necesario y tanto se instaló que no era necesario que donde ya existía hubo ciudadanos que asumieron el rollo que no era necesario. Y había tradición de votar la lista la lista de abandonados tenían para los que son jóvenes les digo hacía bastante tiempo que la lista de abandonados tenía un pedacito abajo en donde las personas eran todas, la lista de todo departamento porque la lista era única. elegía un municipio a sacarlo y valía solo en la circunción de sacarlo. La gente estaba acostumbrada a votar eso y sin embargo no estoy igual no estoy igual y ya me quedo en el país. así que me parece que el análisis de por qué el confundamiento nos va a servir mucho más ver qué es lo que está pasando ahora y qué trabas estamos encontrando a nivel social y político ahí sí coincido con la calle en un caliente era mucho más profundo el tema de que la gente no lo quería que plantear con términos de que se informó o no se informó. Yo insisto porque me parece que los datos están corregidos pero bueno eso es lo que lo quería hacer por otro lado las explicaciones que han quedado son todos perdimentes y me voy a hablar que el tema del procederio también es un tema de análisis diferente porque 20 años de transición un departamento que tiene 20 años de desorganización yo no podría decir que en realidad se formaliza una estructura hay algunos analistas que dicen por lo cual legitimado la negociación de la ciudad de ahí 20 años 20 años